¡Qué es lo que peñita! Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z Dokkan Battle Bienvenidos a un vídeo más para el canal Y bueno chavales, en el vídeo de hoy vamos a hablar de más novedades que llegan mañana al juego Porque como ya sabéis, hoy hemos subido un vídeo hablando del Chain Battle, ¿vale? Que viene mañana, el Chain Battle contra Gokugot Si queréis saber las estrategias para hacer una muy pero que muy buena puntuación Lo tendréis abajo en la descripción Pero también chavales, mañana tenemos dos Extreme Z Awakened nuevos Entonces vamos a tener el nuevo Extreme Z Aria Donde tanto Majin Vegeta Tech como Majin Buu físico van a tener un Eza Y ojito con Buu sobre todo, ya que Majin Vegeta me parece un poquillo más flojo Pero igualmente ojito con estos dos personajes que están bien mamadísimos Como siempre ya sabéis chavales que si os gustan este tipo de vídeos y demás No os olvidéis de dejar un pedazo de Like to Flama Y sobre todo suscribiros al canal para más y más contenido de Dragon Ball Z Dokkan Battle Aquí en el mismo canal, ¿no? Entonces vamos a comenzar La fecha, pues bueno, ya sabéis, 7 y media de la mañana, ¿vale? Del viernes, 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 viernes 13 Viernes 13, ojito con el viernes 13 Vamos a tener todos estos eventos de historia, ¿ok? Vamos a tener Elder Kais para formear aquí Así que buen momento para pillar Elder Kais Pero sobre todo este Extreme Z Aria, ¿vale? Vamos a chequear todo el tema de este Extreme Z Aria Diría que bastante convencido de que es MyMGT y todo el rollo Pero igualmente lo podemos chequear por aquí, ¿vale? Entramos en la wiki Podemos chequearlo desde aquí Va a ser más fácil y más cómodo Tenemos por aquí la stage número 1, número 2, número 3 Ya las tenemos en la global Número 4, número 5 también las tenemos en la global Número 6 también las tenemos en la global La 6, 7, 8 Y luego tenemos por aquí la 9 y la 10 Que son las más recientes en la versión japonesa, ¿vale? Ya sabéis, vamos a tener pues eso, ¿no? Lo típico Este personaje vamos a poder conseguir creo de 3 piedras por stage Así que, bueno, por stage Por evento como tal Así que, bueno, son 6 piedras que nos vienen bastante, bastante frescas Y sobre todo la chetada a los personajes Vamos a comenzar con Majin Vegeta, ¿vale? Majin Vegeta ya sabéis que viene de este Majin Vegeta, ¿vale? Este Majin Vegeta que realmente cuando sale en Sumo Pues la imagen es decir que mola, ¿no? La imagen de este Majin Vegeta No está fea, ¿no? En plan, estéticamente el personaje está guapo La verdad, a mí no me desagrada Obviamente pues tiene su Dokkan Awakened Con las medallitas estas de Majin Vegeta, ¿vale? Que se consiguen en el Hero Extermination Plan ¿Vale? Una medalla es que son un poco feas de farmear Ya que no tienen drop garantizado, que yo recuerde Pero al menos Tampoco son muy allá de farmearlas, ¿no? O sea, tampoco es una matada muy, 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 muy heavy Nos pueden tropear de cero Nos pueden tropear dos Al fin y al cabo, acabaran saliendo, ¿vale? Se necesitan muy poquitas medallitas, ¿vale? Son un total de siete, si no recuerdo mal Siete medallitas Ponerle que media barra de estamina, ¿vale? Y el personaje se convierte en la siguiente obra de arte ¿Dónde he puesto aquí? Ah, aquí está, ¿vale? El siguiente El personaje se convierte en la siguiente obra de arte ¿Vale? De tener la leader skill Que a los tipos AGL, TEC y STR Ataque Ataque y vida Más de 25% El personaje pasa a ser Todos los tipos que iban a tener ataque y defensa Más de 60% No está mal, ¿eh? No está nada, 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 nada mal Ahora tenemos que El super ataque Más damage al enemigo Y raro chance de stunear a todos los enemigos Pues causa supreme damage al enemigo Por lo tanto, mejor multiplicador ¿Vale? Más daño Con un chance Con chance Madre mía, es que con chance De stunear a los enemigos ¿Vale? 25% Me parece extraño que sea Bueno, lo han subido de 15 Eh... Lo han subido de 15 a 25 ¿Ok? Bueno, no está mal No es un chance bueno, ¿eh? No, no, nada En plan No es un personaje que Vayamos a verlo stunear mucho Pero sí que es un punto fuerte En el momento que stunee Ataque y defensa más 60% Antes el personaje Ataque más 50% Al empezar el turno Sin más, pum Se acabó No servía para absolutamente nada más Ataque y defensa más 60% ¿Vale? Se da aquí Y ataque y defensa O sea, se da aquí Hasta un máximo de 3 Y ataque y defensa más 60% Hasta un máximo de 60% Más vida tengamos Más alto será Eh... El ki y el boost El boosteo de stats ¿Vale? O sea, este personaje Para los torneos Va a tener siempre Se ki más 3 Ataque y defensa más 60% Luego un adicional De ataque más 88% Cuando tira un super ataque Cuando la vida es 60% O por debajo ¿Vale? Y solo ocurre Una vez En la partida ¿Vale? Por lo tanto Va a ser muy, 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 muy Muy difícil de ver Todo esto Igualmente El personaje se queda Bastante, bastante, bastante Mejor De lo que era Anteriormente ¿No? Eh... Quizás, insisto No llama mucho la atención Es un personaje flojillo ¿Vale? Eh... Los stats Pues de tener 12.500 de ataque Pasa a tener 14.500 De tener, eh... 9.800 de vida Tiene 10.010 de vida Y de tener 13.670 de vida Perdón Tiene ahora 16.000 ¿Vale? Lo que hemos comentado De 9.000 a 10.000 Es de defensa ¿Vale? Un personaje que seguramente La gran mayoría de vosotros Lo tendréis, eh... Full O casi full ¿No? Yo diría que este personaje Eh... Lo estuve... Lo estuve subiendo Porque creo que por fin Me lo pude hacer Super ataque al 10 Los 4 caminos y demás Es un personaje que no ha recibido El derkais ¿Vale? Es un personaje que solo Me ha subido O sea, lo he subido Super ataque al 10 Y las 4 copias Contan solo Sus propias copias ¿Vale? Cada vez que me ha salido en summons Se lo he ido dando Se lo he ido dando Y al final Pues, eh... Lo hemos puesto Pues eso, ¿no? Lo haremos rainbow Y demás ¿Vale? Para ver que tal Que es lo que puede llegar a hacer Este personaje ¿Vale? ¿Qué más tenemos por aquí? Porque tenemos obviamente Más... Eh... Más cositas ¿No? Como hemos comentado Va a llegar la stage Número... Eh... 9 Y número 10 Y esta es la stage Importante Este Buu, chavales Este Buu Os lo digo de verdad Es cremita De verdad Es un personaje De 10 ¿Vale? Este Buu Por si no sabéis De dónde viene Pues viene de este personaje Aquí, ¿vale? Este Buu físico Un personaje bastante común En las summons ¿Vale? Eh... Insisto También tiene esta medallita De aquí Se consiguen Exactamente En el mismo evento Pero diría que Una stage Más para adelante Si no recuerdo mal ¿Vale? Si aquí conseguíamos Esta Pues aquí conseguimos Esta de aquí ¿Vale? Diría que ya todos los personajes Que hemos tenido por aquí Menos el Metal Cooler Que obviamente no... No de esto No tendrá Eza de esta parte Pero diría que La gran mayoría de personajes De aquí Ya le hemos podido hacer El Eza Y demás Tendremos que pasar Al siguiente evento Entonces Este personaje Chavales De verdad Yo el día que le hice Un showcase Cuando llegó A la versión japonesa Me quedé bastante de piedra Me quedé bastante de piedra Porque el personaje Es increíblemente bueno En plan Era algo que Yo personalmente No me esperaba ¿Vale? Pero es que el personaje Es muy 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 bueno Su leader skill Todos los tipos Ataque más 30% Pues ahora es Todos los tipos Que más 3 Ataque y defensa Más 60% ¿Vale? Está bien Eh... Super ataque Extreme damage Al enemigo Y lowest defense Extreme damage Que es asqueroso Pues ahora Races attack Durante un turno ¿Vale? Que es ataque Más 30% Supreme damage Al enemigo Y greatly lowest defense ¿Vale? En plan El daño Lo hemos multiplicado Ya solamente con esto Lo hemos multiplicado Por dos ¿Vale? Porque extreme damage Chavales Uf Es Lo peor ¿Vale? Lo peor No sé si lo pondrá Por aquí No, no lo pone por aquí Es multiplicador Pero de verdad Que es asqueroso ¿Vale? O sea Extreme damage Es lo que tienen los SR ¿Vale? Y diría que ya ni eso Entonces El super ataque Cambia bastante Y lo que tenía Anteriormente Ese personaje Era recuperar un 25% De la vida Cada vez que la vida Sea 40% O por debajo Recuperar un 25% Que está muy 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 bien Como veis Ni ataque Ni defensa Ni absolutamente nada Es un personaje Muy 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 viejo Del 15 Bueno de 2016 ¿Vale? Es este personaje 2016 22 de agosto De 2016 ¿Vale? Pues tiene Sueza El 23 de noviembre 23 de noviembre Bueno este claro Llegará a mi Majin Vegetta Y este hasta la siguiente Semana No llegará Claro, claro, claro Así es como funciona ¿No? Estos eventitos Siempre llega primero uno Y luego llega el otro Pero bueno No pasa nada Primero tendremos a este ¿Vale? Majin Vegetta No tendremos tiempo de sobras Para poder hacerlo Y luego al Majin Buu Lo podremos hacer el día 23 de noviembre ¿Vale? Pero ojito con este personaje ¿Ok? Ataque y defensa Más 66% ¿Ok? Ya está muy bien Ki más uno Hasta un máximo de 3 Y ataque y defensa Más 22% Hasta un máximo de 66% Por cada ataque recibido Recupero un 30% de la vida Cada vez que la vida Es 40% o menos Este ataque y defensa Más 22% Chavales O sea el más 66% Se calcula aparte ¿Vale? Entonces el personaje estalla El personaje se vuelve loco Y acaba teniendo unos stats Muy 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 buenos 16.000 de vida 14.500 de ataque Y 12.000 de defensa Y de verdad Que este personaje Está mamadísimo De verdad Me llevé a una sorpresa Increíblemente grande O sea me llevé a una sorpresa Muy 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 heavy Eh... Con... Con este personaje El día que le hice el show Que es de verdad Es el mejor Majin Buu gordo Que existe en el juego O sea literal Es absolutamente El mejor O sea es Muy 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 heavy Así que no quiero a nadie Durmiendo con este personaje Para que os hagáis una idea De lo tocho que está Chavales ¿Vale? Yo ya lo tengo Farmeado Con los links Al 10 ¿Vale? Para que veáis Lo tocho 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 Que está este personaje Que yo he decidido Farmearme los links Al 10 Con muchísima antelación ¿Vale? Para así ahora Cuando le tengamos el Eza Vamos a tener el showcase Del personaje al 100% Y vamos a flipar ¿Vale? Se va a estar dando muchísimo Ataque más 15% extra Eh... Ataque y defensa Más 5% extra Ataque más 15% extra Eh... Con el Majin Ataque y defensa Más 15% extra Ataque y defensa Más 10% extra Ataque Más 20% No, esto no Perdón Si, ataque más 20% Perdón Y luego Ataque y defensa Más 5% El personaje este Está loquísimo Y con los links Al 10 No me lo quiero Ni imaginar Chavales Así que nada Espero de eso chavales Que os haya gustado el vídeo Si así ya sabéis Dejar un pedazo De like o flama ¿Vale? Si sois nuevos por aquí Estáis más que invitaos A suscribiros al canal Y nos vemos Dentro de un ratito Con más vídeos de Dragon Ball Z Dockan Battle Y Dragon Ball Legends ¡Ai!